Atraés, liberás, y con la espada, inmutás. Inmutás. ¿A qué se le subió el volumen? A ver, a ver, a ver. Me sirve, me sirve. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, pa. Eh, ¿qué onda? ¿Por qué no me aparece eco de amigo? Ah, porque se relaja la tele. Eh, mírame a mí, cabello. Yo tenía que agregarle a Rambo. ¿Cómo te llamas a Rambo? Rakshata. R-A-K-S-H-A-T-T-A. Rakshata. S-R-A-K-S. Espera, que se me la quedó. H-A-T-T-A. Ah, mira, mi vida. Decirle que... que si no se deja matar, no sé. No, le piqué de nombre. Picao. Picao, p***. Bueno, hay que andar, mojarlo o no? No, juega, boludo. Hace lo que quieras. Yo le voy a decir que agarra el curve, porque después no lo va a usar, boludo. No sé, boludo. Ví que hay un pedazo. No salto una H. Ahora sí. Ahí te lo agregué con el pandita. Así puedo seguir con mi montura. Ahí está, ahí está. ¿Viste lo que le puse, Bruno? Sí, me van a banear ahora. Se la reviría, boludo. Bueno, yo voy a empezar a armar Carrusel, eh. ¿Vos escuchaste, Kaisa, no? Lo que tenés que hacer. Que no me tiré, que no lo sé. Lo peor es que se va a empezar a armar Carrusel y recién jugó su turno, boludo. Eh, no, pero... A ver, ellos van a subir, claramente. Sí, me imagino que sí. Tengo alcance, Pau, que te veo un poco gofo. Ay, Dios, boludo, pero qué raro. Le di alcance, a ver si llega lejos, eh. Ay, no entré con Escafandra, la puta. No, mirá el pajarraco, qué carga. Boludo. Es una bestia. Como yo. Espero que no estemos hablando del juego, eh. Uff. Pero, mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Sí, mirá, sí, mirá. Camina pa' delante, camina pa' atrás, camina pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Mirá. Cometela, cométela. Cometela entera. Cometela toda, papi. Todo. Un ojo que ahí le llego, eh. A ver, va a... Va a saltar, eh, el próximo turno. Eh, no me diga. Ahí con la espuma le hago comer esa trampa, eh. Mmm, me sirve. Pero Lenny se la va a comer antes, así que espero. Prepárate, Kaiser, que el siguiente turno es matar, eh. Bueno, yo voy a armar Carlos Sergento. No me hinchen las pelotas. Bueno, armalo y hacete invisible. Yo escondo la torreta con... Con torpedo. Y juego más atrás. Está bueno esos 14% fuerza, ah. Sí, está masticable nuestro compañero. Eh, yo voy a hallar, boludo. Oh, hallar, mirá. Yo tendré que armarlo. Opa. Tendré que comprame una, pero está rey. ¿Llegás a meterle a incurables a Lenny? ¿Desde ahí? ¿Yo? Que soy, boludo, boludo. Boludo, pero... ¿Te diga alcance, gordito? No, pero en Barca Martona no es modificable. Tiene modificable. Ah, boludo. Yo qué sé, boludo. Te estoy preguntando, llegá. Te estoy diciendo, llegá. No querés que le pongan a medir curables al conejo que está ahí, boludo. Y... Si podés, podés sacar al Job de acá. Que pese la trampa, que pese la trampa. No. No, póngalo. No tiene... No llega a fuerza común. La que le pone pesada. Si matan el Tofu, pierde los P a el Shepuka. Eh, no, 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 no. No sé qué es eso. Póngalo pesada. No, no tengo. No, ya empezó. Bueno, mata el Tofu. Mata el Tofu, mata el Tofu. Si mata el Tofu es un golazo. Porque si no, nos mata. Literal. Igual hay muchas formas de salvar contra un Jobbuk. Con trampa... No, hace Timpy. Yo mato a Tofu, hace Timpy. Yo mato a Tofu, hace Timpy. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ahí va el carrusel. Ahí va el carrusel que no va a usar. Porque uno de nosotros va a morir y después lo van a aplacar. No va a poder jugar y... Estoy seguro que lo puso re lejos. Estoy seguro que lo puso re lejos. ¿Lo puso? Vea, te comparto. Jajaja. 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 ¿Sabés lo peor de todo? ¿Sabés? Jajaja. 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 No, me puso peor de todo. No, me puso peor de todo. No, me puso peor de todo. ¿Sabés lo peor de todo? Eh, ¿me puso? ¿Sabés lo peor de todo? Es que el guachín hizo el carrusel... Uy, boludo. Me puso el carrusel. Te doy... Por una. No, me quito todas las peas de esta rata. Bueno, le voy a quitar dos peas al guachín este. ¡Poludo a mil le sacó! Che, puso el carrusel estando visible y después al final se hizo invisible. No ¿Pero qué tiene? Y marca para qué lado pusiste la... No, no, marca Sí, porque los movimientos del muñeco No, ustedes no saben nada del rombo, boludo Por eso lo dejé hacer la relación Vos callate, ¿qué dices? Lo vas a quedar malo, boludo Decime que al menos pusiste bien el orden de las trampas Sí Sí, boludo, está bien acá Ahí está bien, eso es normal, ahí no pasa nada Ahora sabés lo que voy a hacer, voy a hacer doble Equivocación Pará, ¿pusiste primero esto o pusiste primero la repulsiva? No, puse primero la repulsiva No, 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 no Se cae a pedazo A ver yo te digo si puse primero la repulsiva Se cae a pedazo, boludo Se cae a pedazo No, puse primero la repulsiva, no Bueno, pará, la podemos aprovechar todavía No Sí, está bien Todavía se ve ¿Qué es eso, champ? Primero se va a mover para arriba por la repulsiva Si... Si pones otra repulsiva acá Ah, no, pará, no, no No, no, primero que se mueve en diagonal Acá, la repulsiva acá va a ser Ahí, sí No, no, aún atrás, perdón La repulsiva tiene que estar acá Buena, Kaiser Se viene, eh No, no, porque... Sí, boludo, porque primero va a empujar No, pero él puede aprovechar Sí, pero puede aprovechar y pone más trampa Pero digo que la repulsiva está acá Para activar el portal Sí, sí Pero si él pone una trampa antes ¿Matás al Job? Se viene Y que ya lo puede meter Si tiene miedo Y tiene una banda de PM Haz la equivocación Poner el repulsiva donde te dijo coso Y ya lo mandas para el carro Cuatro trampas Con concentración yo creo que lo mata, eh Uy ¿Qué? El tof, uy, el tof Para miedo son... Dos pedazos No, pero que no llevo miedo No, bueno Hacé lo que puedas Y bueno Dejen al menos ran Chicos, por favor A ver, dale Callemos una vez que hace Si hace algo raro, no ruimos Voy a hacer doble y equivocado No, mirá, me sacó Bueno, ya no Y yo tapo Igual... Tiene esto, pará, pará ¿Puedes pegar tú a Lenny? ¿Pegó a Lenny? Tengo funestas Es que me va a quitar P a la rata De mundo esta Tranquil, va No vaya a poner la dinta Donde creo que la va a poner Porque el tof no te va a destamover Dejalo para tranquilo, mi caso Me hace jugar mal Dale, gordo No, no Tiene el río con detrás Tiene el río con detrás No, no pego Si me caga pedazos con el de lesram, boludo No, pero para nada No, me voy a quitar 4 P a la rata Qué gente mala, boludo Cómo le gusta quitar P a la rata No saben las otras cosas Está picante el de lesram, boludo Está ido Che, ¿vos te matás a Lenny? Maté a Chupuca, chabón Yo no quiero decir nada No, boludo No, boludo, no me da el daño Que no chupea No, pero No tengo No tengo evolucionada No tengo evolucionada No tengo evolucionada La mierda esta Soy rasa rota, chabón Rota mi cola Puedes poner una de rastrero, boludo Pero Saltar va a saltar igual Pero al menos así Acá va a descoser el culo ¿Está precipitado? No, se va a precipitar ahora Encima no le sacaron un bull, veo así No tienen pinta Creo que sí El de Star tampoco No sé, Kaiser Si le pego Kaiser, sí Si no, no No, no Ah, sí, sí Bueno Ay, se cae a pedazo mi compañero Uh, tiene destino Sí, muerto Mata Kaiser Mata Kaiser Bueno, tiene 9 PA Igual tiene el destino Uy, pero Kaiser reduce daño Ojo, no le salió crítico Es de Inte Si, si boludo Bata el destino No, pero puede ser multi Uff Ay, que dolió No, pega mucho Pega demasiado Nah, Kaiser se me cae a pedazos No, no, no Ay, boludo Qué hijo de puta El chico por el esrán, boludo Ay, matame el eni Si su visible No le calentó nada Yo digo, bueno Va así cargando No, tiene maleficos Qué rata inmunda Digo, bueno Eh, va Va acá Va a ser la jugada clave No, le desarmó No, me carrusé No, mirame Alejame a Lenny, por favor Si me alejás a Lenny Yo acá Hago Cositas Cagamos Ay, Dios se caiga Pedazos Hijos de puta Ay, boludo Qué basura Y cerrarán cuando lo subiste Ayer dice No, no, no Porque se me cae la cara de vergonza Lo peor es que es cierto Lo peor es que es cierto A ver, a ver Ay, a ver como pega Lo había probado en el puche A ver, a ver A ver, Lenny Bueno No cargué igual El abrojo mucho ¿Te dieron cuenta Que yo dije No va a usar el carrusel Y lo sigue cargando? No, no Es que Está cargando Para el turno Nueve, boludo Que tengo invisibilidad De nuevo Que no me quite más pega Por favor A ver si me estimé Hace algo, boludo Chumami la verga Ojo Que puedo matar al osa Si matas al osa Go Eh 3 6 1, 2, 3 Ok, tengo ángulo ahí 3, 4 5, 6 No Conejo, hijo de reveal Puta Y si libero Y yo tené Línea de visión con el osa Pero yo quería salir de acá O eso Ah, lo mismo Matate al osa Lo placa el upug Si, estoy placa Corre Recursibilidad y corre No, no puedo Me lo llevo No, no me lo llevo Que onda Ah, tiene resistencia Críticas Tiene resistencia esta rata Si, tiene resistencia Diego, buenas veces Aparte Bueno Es hora de Confío en mi En mi teco, eh Es hora de que el main SRAM Haga lo suyo, eh Yo no quería Ah, no Que lo se juega antes La puta madre No, quería usar mi Máximo poder Pero Tocó Turno 4 Tiene 3 trampas No, voy a desarmar Desarmar a la nave, boludo Si, cayó en pedazos esa nave, eh Ay, boludo Ah, boludo Pero cuándo mi turno Dale, boludo Que estoy re enojado, eh Si así juega con SRAM No me imagino con Zeland, boludo Eh, pero es complicada Mirá, mirá, mirá Va a pisar la trampa Ay, boludo Por favor, que pise Uy, 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 uy Se lo va a comer el dragonito No, la trampa Para matar al dragón Ay, qué hijo de puta A ver Si juega con su mente A ver La Uh Cagaste Cómo me transportaron el perro No Son las basuras, boludo Ay, se va a curar ahí Sus 20k El turno que me dio un golpe Es alapado Re rato Lo peor de todo Es que acercó a alguien Pa' que me quise Dejado, boludo No, creo que se lo desarma Le pise al otro lado Y lo desarma No Bueno, pero tiene una Tiene una Miráme Le hice el favor Te la dejó más fácil Te la dejó más fácil No le da cuenta Matame a Losa Por favor, boludo ¿Será que mato? No, no, no ¿Cómo es que vos decís? ¿Vos decís? Mirá, mirá Ay, Dios No, ¿qué hace? Ojo Clave, eh Ahora un 2 contra 1 Nada, está facilito Ay, Dios, boludo Corre, gordito No lo placa ese clon de mierda, eh No, no, no La hay que confiar en mí La peor es que va a liberar Que va a hacer cargas Al Shokuka, sí Al Shokuka, sí Sí, pero con liberar O ya está Ay, no, tiene destino nuevo Te va a abrir un granio Bueno 39% ¿Ahora se aguanta mi compañero? ¿Le pasó mal el Kaiser? El Kaiser está tipo antes y me vine a meter la puta El Kaiser se me cayó pedazo, boludo No, era un turno Al Kaiser que yo conozco lo aguantaba Dos destinos juntas Si sobrevivo, me hago el 2 vs 1, eh No Lo confirmo, lo confirmo Yo no No, sí, sí, sí No, esta gente lo confiría ¿Quiénes son ustedes? ¿Puede decir que lo libera? Encima ya tiene invisibilidad el chavo No, no tengo No, si lo abusó como todos los 3 No, no, para pasarlo a ser perfil Me duró un turno la Invi Me decís que duraba más que yo en Invi Oh, pero no tenés crítico Ah, sí, estás usando cosas legendarias Ah, listo Oh, me desenteró de un destino A mí, Dios Milo, Dios Me recuerda a las caras del Boludo, me borró el PC Te sistono el juego Me devolvió en la selección de raza Boludo, me sistono el error Volvió en el tiempo Estás eligiendo el nombre de la raza Bueno Para otra cosa No sé si vas a tirar ¿Andás en esa Kaiser? El Kaiser El Kaiser Se está empezando a ir en la entrevista ¿Me empezamos a conocer Kaiser o qué onda? ¿Qué onda Kaiser? ¿Te pintó esa? Nah ¿Te pintó esa? ¿Te pintó la de porrito? ¿La que se pintó esa, no? Empezamos a conocer gente acá Ah, yo confío que voy a ganar iniciativa No, 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 no Uy, menos malo ¿Por qué siempre los invalidos empiezan primero, boludo? Siempre No hay un día Va a infectar la rata Sí, sí Y ahí cuando te infectan Aunque te hagas invisible Cagaste fuego Es un C de sabía chabón Que tiene como 7k de iniciativa Es una estupidez Sí Revivido Ya los infectó los dos, boludo Cheto Esa raza para mí No tendría que infectar turno 1 La reina No, yo creo que limitando la cantidad de infectados Por turno Puede ser por turno O sea, sí, claro O sea, que no puede infectar que se llama de 3 personas Así como la tiránica y demás Era de 3 personas No puede ser que con un árbol Si agarra la zona Que puede infectar a 7 Va a infectar los 7, boludo Encima Tim, Fekasad y Enibro O sea, petes astronómicos Encima Fekasad y Retiro La caja de Retiro Peor todavía Es decir que va a jugar a Voodoo Me imagino ¿Qué onda esas trampas random Que pone mi compañero? Tropas tácticas Es para quitarle bullies No sabe nada Tengo que estar No sabe nada Te voy a dar alcance Porque creo que te caes a pedazo Tengo 5 de alcance, boludo ¿Por qué no sé? ¿Es ese 6 no da 6? No, porque llevo Tengo que cambiar el arma Llevo Tintarela Ah Bueno Vamos a ver si puedo Jugar Qué lindo mapa Así cuánto Que no me sale un mapas Mal, boludo Ahora sí Tengo el poder Quiero ver ese Cero, boludo Dale, Kizer 3-1 Lo disintiro acá Ojo Y el Feca no creo que venga por mí Sería muy jugado por ahí No El Feca va a ir a dar El motivo de la repulsiva Esa repulsiva sabe que no va a joder más a nosotros que a ellos ¿Puede ser? Y si yo voy por esa zona en algún momento voy a tener que tocatear Menos 3 Ahí está Ahí está La caja de retiro fuerza por lo que ve ¿La pediste? Ahí está Ah, reputo Ah, listo Quinta 4 al alcance Bueno, te quito uno Si contás los 3 que te di Andale por general Y vos eras el macho de tu casa, ¿no? ¡Roy martillero! Lo empezamos a conocer, ¿eh? No sé qué invisible, cae cerca Corre, aunque estés infectado No sé, décelo Le mando, boludo Le mando Ay, la puta madre, boludo No te vengas, gordito Que te infectan a vos Me infectan a mí Corre, corre, amigo Está como el chobito, boludo Ahora te mete un vudú Y te quita 3 pmes O 4 Ahí está, mira Lo peor es que siguen Ahora con los C que hay Siguen pegando, chavales Es que es cualquiera Es muy cualquiera Que tengan Infecten y peguen mucho En área Y de paso te quiten Peme, boludo No tiene sentido Te mete una super Y una loquita Una ruedita ahí para después Mirá, mirá, mirá Qué jugador Bueno, tráemelo Jugador Hacete invisible Así no te encuentras El Feka No te quita Sí, ya sé Estás infectado Pero no hay otro Ah, le dieron PM El Feka Ah, jugadísimo Y pone repulsiva acá De poco se habla De que ya llevo 86 apareados Opa ¿Y cuántos te piden? ¿100? De que No, 1000 El 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 Y llegó 759 De momento Me faltan los vuelos cerontes Ahora Ahora me pongo Con los vuelos cerontes Bueno A ver El Feka Si le dan PM Eso ya le dieron No Si le dan PM Llega Che, ¿cuánto dura El alcance Se que me sacaron? Ah, ya se me va Un durrín A ver A ver A ver A ver Se lo van a pegar A Kaiser Unión Uh, rejogada Y Senni Vale Listo 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 No, 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 no Esto es mi contra La puta madre Que vergüenza No, que vergüenza ¿Lo dejo ahí? No, aquí Ahora no lo vi ¿El año? Eh, tiene prueba Ah, pero ¿Y la arponera, boludo? Tiene prueba Pero si tiene mejor incurable ¿Para qué? Bueno Checa va El Checa va ahí Delilifo No, no puede O sea, si puede O no es grave Ah, la repulsiva Menos mal Tiene incurable Selenie Ya te dejaron Con 4P Ah, cagaste Teco Siete Ceguera Sigue en el glispo Sigue en el glispo Este de COS Me va a quitar pe a mí No, la rota Le grabí Va a meterle grabí Y me fico ¿Tienes broma? No, no Vamos a ver yo Envisibilidad Uy, fueron por el teco Bueno, igual Totani va a hacer nada Dentro de la pre Muchas gracias Muchas gracias, Tim Da ¿Tenés avísal? Sí Bueno, te ganás Por una estafa Una estafa El ninito ¿Alguna indie? Ya lo sé, la indie Se me volvió el gron Por la literal Me miró el gron El eni tiene Incurable Me ha venido por el conejo, ¿no? Bueno Es Juara, hay que hacer tan que ver No tengo pez Amigo, uno peor que el otro Voy a llorar No, pero el PA No, pero era eso O quedarte desplacado Mejorás No, soy de Agi Vale No Y si te desplacaba Bueno, corté mi desplacado Después un todo A ver te van a dejar Simplemente no te preocupes Si viene Que bueno ¿Por qué no me hizo un Zadi? ¿Vale? ¿Estás jugando? ¿Eres rango? Uy, 5-10 la acaba de quitar, boludo Será para mí, Kaisar Qué raza divertida, boludo La puta madre Creo que tampoco es tan difícil Porque infecto y tira el Shiz Sí, sí, pero lo dije yo Esa raza es de petes, boludo Ahora con el árbol Me voy a tapar la legona Le voy a poder meter incurable ¿O no? Ah mira ¿Y ahora qué va a hacer? Pero se pueden ver las tres estrellitas ensayas igual Las tres estrellitas ensayas de dificultad se ven ahi eh Se ven aquí el metraje, blud ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer con esto? Bueno, me sirve No, por esto acá Se van a coger ¡Ay no! Me plegéselo Estás visible igual eh ¿Explota esa mierda o no? No, todavía no Bueno Tiene mil de vida, no me digas que te va a matar un sabi Teco Estás arrasado ¿Qué tanto PM va a tener el peca-shot este, blud Tres estrellas de dificultad, blud Y la usa mi primo discapacita a su pinta No, no Ay dios El KD sin PM es lo mejor del mundo Va a meter un pavor y no hace nada de toda la pelea Ah, full pete Ah, full pete, hombre Full pete es mal, boludo 4p Listo Bueno, le doy el peca porque no tengo otra cosa Bueno, no sé ¿A quién le doy, boludo? No sé a quién darle Es que Lenny tiene escudo feca Yo sabía que el team me tenía que haber entrado con la arponera, eh No Ahora es mi culpa Tengo una idea ¿A ver? ¿Quedan dudas? Total, mi compañero se va a morir así que No... Nos vemos la próxima Va a tener ese Zad Va a tener ese Zad Esté re cabio Se me confía en este team Nunca lo doy Oye, poco se habla que estaba en la punta del mapa y me viene acá abajo, eh Poco se habla que vas en foco, boludo Ya te moriste, boludo Kaiser ahora mata al Zad y ganamos Sí, sí, sí ¿Vos decís? Yo creo que sí, eh O sea, trae espada De 3.000, la veo, eh De 3.000 No, no, no De 3.000 Va a estar la hinchada, boludo Date vida, date vida, te morís Bueno, ya estamos infectados los dos, así que no me voy a dejar sin PM Ay, qué combate divertido Bueno, gente, qué raza me hago Tima, Tima, decías No, con Tima se desmaya, boludo Estoy que me hago un Zad, boludo Yo también quiero hacer eso, mirá, mirá Mirá qué jugador Me contagió Me meto una loquita, la cual me va a quitar 3P a base Tipo, nunca podés equivar eso Mirá un U Acá me quita todos los PMs Porque todavía tiene 5P al PT Yo siempre lo voy a decir, gente El que use Zad y es un malo de mierda de toda la vida Aunque me gane en 1v1, me gane en 3v3 Siempre va a ser malazo, choc Siempre Ah, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? No Pero paja que no tengo torreta, boludo Podría hacerme, o Shellord de retiras O Zadio, no El FK no tiene Prev El Lenny tiene, no Se va a esconder Me quita 2P a base Me quita 2P a base Me quita 1P a base la super, no llega, ¿no? No llega, ¿no? Y llega la puta madre Mirá Es que ahí se está con 0P Eso tiene mucho alcance No, no, me da que maqueta P a base Sí, tenés voodoo, boludo 0P, 0P Ah, no, güey ya no tiene No, sí tiene silencio, me parece Ojo, se está no tiene incurable, ¿eh? ¿Sabés qué me sirve eso? Voy a quitar pega con alguien que logra Silencio Toma Kaizer, mata Con todo eso PM que tenés Todo tuyo, Kaizer Mátamelo, Kaizer, ¿eh? No te mata el FK No te caigas a pedazo, Kaizer Por favor Estoy aquí Bueno Placados, listo Gravi Y se acabó Puedes ir cortando el video igual, ¿eh? Ya fue Estás cortándolo así No te vas a hacer lo mismo Che, boludo, ¿por qué aquí tapea? O sea, ¿por qué no pega directamente? 3 PA ¿Cómo dar cáncer? En 2 segundos Si no me te graba Ahí está Si no me te graba y metes en asalto Ya está, pero a ver Bueno, me re divertí, boludo Sí, yo también, ¿eh? Me re gustó la RAM, ¿eh? Me re gustó la RAM ¿Qué pasa? Se coliseo todos los días con ese RAM, ¿eh? ¿Qué no? Barbador de coliche Y carreador de coliche, creo yo Lleva el ladder, boludo La risa nos falta, eso sí No, vaya, al menos Tengo 2 PA, ojo Ojo, que voy con 2 PH, ¿eh? 1, 3, ¿eh? No sé qué pasó ahí Esa mierda de controlar todas las invocaciones es un asco, boludo No sé por qué lo colocaron Sinceramente eso no voy a entender por qué mierda lo colocaron Dale, matamos Matame rápido, boludo ¿Por qué no pega, boludo? Cierta más piste Dale, matame, hermano Dale, pega menos Pero pega bien, la concha de tu madre ¿Qué, boludo? Es picado, boludo No, lo empezamos a desplacer, boludo Gana un PA Dame un PA, dale, la concha de tu madre Pasa turno con el colegio Ahí está Coloco esto acá Y a mí no me van a aplatudiar Voy a dejar mortallo No Bueno La verdad que el daño de la torreta se reduce con el... ¿Y para eso, boludo? Estaba bien, boludo, la concha de su madre Tanto me va a tardar a bajar mil de vidas Dios mío Está divertido ese tiempo, boludo Está para verlo todos los días Esta nueva sube, ¿sí?